No se probé a evitar, pero ha dictado una boa Pianísimo Francis, suena Menos algún mito observe Mientras cueta cana vai Mita contempla su belleza Y su figura ideal Mie no timide ya con duro Mi curazón tabal Mie no saco ahora mi baque O picosa mi quieras Escucha esa idea de chico I wanna hold you, I wanna feel you I wanna, I wanna, wanna caress you I wanna kiss you Make love, do she Mi te ha dicho un amor, mi te ha confesado Mie no por más sin vos Día a día a día Mie no por más sin vos 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 I can't believe it all you love, no Yeah, yeah, no, no No se siente, ¿eh?